Yo a la edad de 12 años empecé a trabajar en la zapatería. Yo salí a las 5 de la tarde de estudiar y pasaba por una zapatería y me gustaba escuchar la novela Calimán. Hasta que un día uno de los obreros ahí me dijo usted quede así ahí para o venga y me ayude a echar betún. Me invitó, entré, eché betún, escuché Calimán y me fui. Y me quedó gustando. Entonces fue así como en vacaciones, trabajé como ayudante. Después empecé a estudiar nocturna y trabajar de día en la zapatería. Llevo 32 años, 34 años trabajando en la zapatería. Yo empecé haciendo el zapato normal, el del colegial, la zapatilla de dama de tacón, la bota para hombre. Después de eso vino un proceso, el trato de Dios conmigo y él me iluminó para hacer unos zapatos de payaso con unos materiales que me habían quedado desde entonces y empecé a hacer unos zapatos y gustaban mucho. La gente los compraba, lo que yo pedía me pagaban. Una vez mostrándolos en la calle me dijeron oiga, usted no le gustaría que sus zapatos salieran en televisión y de pronto se ganó un premio. ¿Y cómo que no? Acepté la invitación, me invitaron a una grabación, me invitaron después como personaje y empecé a salir en la televisión, en los periódicos. Comercio mío para los zapatos, las casas de disfraces, los payasos, los recreacionistas y todos los grupos de teatro y circos que vienen a Colombia. Este zapato es hecho como si se hace un zapato normal. Los materiales son cuero, pegante, caucho, la plantilla va en cartón comprimido que se le llama odena, tiene su cordón, esto es una riata, la utilicé para hacer el cordón, los hojaletes, el forro. Tiene cuatro metros de largo y es talla 600. En estos días leyendo un periódico salió un señor alemán que hizo un récord Guinness de un metro con 65. Entonces yo sí espero que más bien el récord Guinness sea este. Son ideas que nacen y las reproduzco, queden como queden. Este zapato lo hice en homenaje al personaje Pacheco. El zapato consanitario para los que sufren de la vejez, este zapato lo hice yo en homenaje al decreto de Don Antanas Mocus. El pico y placa. O sea, ese es para tener marido en la casa. Se ponen los zapatos y que no salgan ningún día de la semana. Los zapatos siameses nacieron pegados. Hay que buscar el cirujano para que los parta y los ponga a andar como deben ser. El zapato convertible. Este es un sueco, va amarrado acá. Que si la persona lo quiere usar del color morado, lo usa. Y si no, pues lo usa blanco, vea, sencillo. Entonces acopialo. Pero recuerden que es de Ketami, ¿no? Lo de la vaina del Transmilenio. Era la idea de lo que yo tenía, que era más o menos el Transmilenio. La bota de vestir, la chaqueta de cuero, la camisa, la corbata, el cinturón y el pantalón. Quiero dejar un legado aquí en mi tierra, en mi pueblo. Quiero aprovechar eso. El que estoy vivo. El que tengo una imagen que manejo yo porque hago unos zapatos artísticos. Y entonces es aprovechar esa imagen para hacer algo especial aquí en Colombia. Un museo de zapatos artísticos que no lo hay ni en América. ¡Gracias!